Quiero informar a todos los ganaderos del Departamento de Arauca, en cabeza de los diferentes comités que se ha venido realizando la gestión ante el Gerente General del ICA para que se nos dé una solución frente a las fallas que se han ido presentando en la plataforma para la expedición de las guías sanitarias de movilización interna, como también la falta de personal para garantizar el normal funcionamiento en cada una de las oficinas. Frente a este requerimiento, la semana anterior el doctor Juan Manuel Roa nos da respuesta por escrito y manifiesta que efectivamente sí han tenido fallas y traumatismos en la plataforma que genera las guías sanitarias de movilización interna y se ha venido haciendo la contratación de más de 70 personas para el funcionamiento de las diferentes oficinas. Quiero manifestarles a cada uno de ustedes que como diputada, pero también perteneciente a este importante sector de la economía como lo es la ganadería, voy a estar haciendo el acompañamiento y el seguimiento para garantizar que efectivamente los compromisos adquiridos por el Gerente General se cumplan y que se garantice un normal funcionamiento del ICA en cada una de las oficinas de nuestro departamento de Arauca.